Buenas novembreros, novembreras, bienvenidos a Clano de Vembre Rojo de YouTube, yo soy SuperGory y aquí en este vídeo vamos a ver un ejército fácil de realizar y muy efectivo. Lo estoy utilizando yo tanto en Ayuntamiento 16 como en Ayuntamiento 15 y me está dando resultados realmente buenos. ¿Quieres saber cuál es? Pues vamos al lío. Bueno, en este vídeo lo que vamos a ver es el ejército que tenemos, es este que os estoy enseñando, ahora os explico cada cosita para que sirva y todo esto. Y también vamos a ver repetición contra una aldea anti 3, contra una aldea simétrica, contra una aldea anti 2, contra una aldea box. Es decir, para que tengas idea de cómo atacar a cada tipo de aldea. Digamos que este ejército se utiliza dos formas de atacar, que es doble incursión o todo a saco. Eso ya depende de la aldea que tengas delante, evidentemente, por eso te voy a enseñar diferentes repeticiones y por eso tienes que ver en cada tipo de aldea cómo se ataca. Ok, de normal se utiliza, o yo siempre utilizo, el lanzatroncos. En alguna ocasión especial, alguna que otra máquina, la excavadora por ejemplo, pero de normal siempre es el lanzatroncos. También usaremos la luchadora, el equipo es el que tiene y yo le priorizaría el zorrillo. Yo hace poco no la tenía nivel 10, así que utilizaba con este ejército el pangolín en la luchadora. Pero si tienes el zorrillo despierto, meter el zorrillo. Y si eres ayuntamiento 15, pues meter el pangolín, ¿ok? En tinela le meto el pangolín porque no quiero tener el descartado y me parece súper buena mascota, pero si no también puedes usar o la lagartija o frosky, ¿vale? La morsa. Y de equipo heroico, la inmortalidad y la rabia. La reina se viene con el pequeño unicornio, con la invisibilidad, que es súper genial, y yo le meto las sanadoras, estas títeres, porque me parece que encaja bastante bien. Ya no solamente porque invoque sanadoras, yo lo tengo bastante bajito, lo tengo al 6, pero también tiene esa autocuración, ¿vale? Todo esto está genial. También iría muy bien, en lugar de las sanadoras títeres, la flecha helada. Que aún no la tenemos en el juego, pero ya os digo yo que iría muy bien aquí también. Y al rey le tengo frosky y le tengo el guantelete y el vampigote, para que me aguante aún más. También podrías cambiar el vampigote por rabia. Y en lugar de llevar a la morsa, llegar al fénix, para hacerlo inmortal. Pero ya os digo yo que de normal le saco más provecho con la morsita. Eso ya son un poco de gustos de cada uno, pero ya os digo lo que yo utilizo para que os hagáis una referencia, ¿ok? Vale, vamos a ver esta aldea, una aldea estilo anti-dress. Y mirad lo que hacemos aquí. El ayuntamiento lo dejamos para el final, ¿vale? Parece un poco arriesgado, pero es lo que hay, ¿vale? Es así como hay que atacar. Y aquí, con los bárbaros, lo que estamos haciendo es doble limpieza de edificios para hacer la doble incursión. Es decir, por un lado, por aquí, meteremos una incursión y por aquí meteremos la otra. La veréis como es una y como es otra. Por eso, estoy limpiando esos edificios exteriores, ¿vale? Los centrales y los exteriores. Si puedes quitarte una defensa con esos super bárbaros, pues ya te las has quitado. Y si puedes guardarte uno o dos super bárbaros, te los guardas para limpieza. Eso va a ir bien también. Es decir, utiliza los mínimos posibles para hacer esta limpieza de edificios. Y mirad aquí lo que utilizo. Un golem delante de tanqueo. La máquina, el rey, el centinela y luego meteré también la reina. Una incursión es la de los héroes, sin contar la luchadora. Que delante de ella viene el golem. Ahí tanqueando el potente golem, el mejor tanqueo que hay en el juego. Veis ahí que nos hemos quitado edificios para que sí o sí entren los reyes hacia el centro. Y enlazadrocos para que abran camino a esos reyes lo más profundo posible. Y por el otro lado vamos a hacer una incursión masiva de todas las druidas. Ahí le meto un esqueleto para tanquear la infierno en único. El esqueleto es tanto para infierno en único como para monolito. Para tanquear más que nada esas defensas. Y ahí meto todas las druidas por ahí por la izquierda. Y luego detrás le meto también aprendiz y le meto también todas las valquirias. Que acompañan a las druidas para que eliminen esos edificios y que no se dejen nada detrás. Y si os habéis fijado meto una rabia para la incursión de las druidas y otra rabia para la incursión de los héroes. Y luego tengo una poción de curación que también veis ahí debajo. Y la de curación es para mantener aún más tiempo las druidas. Aquí tienes que controlar las defensas que te están atacando. Tienes que tener a ver qué defensas te están atacando y a ver qué te interesa. O a ver a qué te están atacando y a ver qué te interesa tanquear. Por ejemplo, ahí habilidad del centinera también para proteger un poquito la máquina. Y esos globos que los tenía encima. Y ahora voy a meter el veneno. Por el otro lado lo tengo ahí bastante controlado. Ahora le meteré la curación lo más seguro. He visto que se me quedaron defensas detrás y ahora ya he metido la luchadora. Si no se te queda ninguna defensa detrás, la luchadora vendría más por la parte esa de aquí abajo. Me refiero un poquito más incorporado más adelante. Pero como veía que se me quedan defensas detrás, ¡pum! Ahí es donde meto la luchadora. Entonces tienes hielo para estar frenando defensas. La habilidad del centinera ya la hemos usado ahí para proteger esa incursión. También el castillo que salga y se hace primeras defensas. El rey, el guantelete, hace que aún aguante más. Que aún sobrevivían más esa incursión de héroes. Y habéis visto que aún quedan valquírias ahí en el centro. Las druidas y la luchadora apoyando. ¿Vale? Es un poquito así. Entonces tú tienes que usar las pociones de congelación donde tú veas mejor. Por ejemplo, ahí para congelar el ayuntamiento nuevamente. Lo he congelado un par de veces. También tienes la habilidad de la reina ahí para asegurar el ayuntamiento. Y luego la poción, porque digamos que esto será el plus, la estallida del ataque. Pues bastante rápido. Y luego se te queda un poquito apagado. Porque no te quedan tantas cosas, pero te quedan los héroes. Que ya sabéis que los héroes están muy fuertes. Entonces, controla la luchadora y tienes esa invisibilidad para la luchadora. Para el final, para el punto clave donde tú veas mejor. Y también, pues llevas unas arqueritas y un mago para limpieza. Y si te has guardado algún que otro super mago. Algún otro super bárbaro, perdona. Pues también para limpieza es fundamental. ¿Vale? Es algo de limpieza por si te saquen algún edificio a algún lado o lo que sea. También está bien. Habéis visto, ¿no? Como se usa contra aldeas anti-3. ¿Vale? Hemos hecho una doble incursión. La incursión que va al ayuntamiento es la de los héroes. Es la más cercana del ayuntamiento. Y la de las druidas es la más alejada. La que va más a la esquina contraria. De normal está la de la artillería en la esquina contraria. Donde se meten las druidas. También llevas una cazadora. La cazadora, como solo llevamos una, de normal buscamos el rey rival. Que es el que más vida tiene. ¿Vale? Para ayudarnos a eliminarlo. Si tú también ves que hay una reina rival matándote a las druidas o lo que sea. También puedes meterle ahí la cazadora. Eso ya un poquito como veas. Pero como también metes detrás de las druidas las valquirias. Eso también ayuda a que te elimine cualquier molestia que le pueda fastidiar a las druidas. Como héroes o esqueletos o cositas de estas. ¿Ok? Vamos a ver una aldea anti-2. Además esta es bastante... Sí, que suele aparecer. Es una de esas que dicen ponte esta que funciona. Pues con esto lo vamos a plenar. Mirad lo que hacemos aquí. ¿Por qué lado entrar? ¿Qué defensa hay que buscar? Pues tampoco es que haya que buscar exactamente una defensa u otra. Porque más o menos la habilidad del centinela la usaremos casi que de inicio. Entonces si entras por el sitio que más daño tiene es lo mejor. Pienso yo. Por ejemplo aquí una poción de veneno me va a atacar a esta zona donde está todo esto. Pues voy a intentar usar en esa zona o bien la habilidad o bien la curación. ¿Vale? Para protegerme de ese veneno también. ¿Y qué hemos hecho aquí? Hemos hecho un funnel de muy sencillo. Sencillísimo, en serio. Porque este ataque es muy sencillo. Un funnel que ha sido una druida y un par de barbaritos. Lo que tú veas necesario. Pero una druida para eliminar defensas y demás. Y barbaros para quitar edificios. Y luego el resto con el golem delante. Pero el resto va por ahí. ¿Vale? Golem, máquina, todas las druidas, los héroes, no la luchadora y las valkirias. ¿Vale? Ahí le he metido habilidad ya. Veis que es casi que de inicio. Y ahora pues rabia. Haces un camino de rabia, curación, rabia. Más que nada, sobre todo, piensa dónde puede haber muchas bombas o cosas que te fastidian a las druidas. Por ejemplo, delante del ayuntamiento suele haber bastantes bombas contra Blimparch y todo esto. Entonces tú ya sabes que están por esa zona. Y ahí es una buena zona donde meter la curación. Y luego otra rabia para eliminar el ayuntamiento. El lado que se te quede más atrasado, ahí es donde metes la luchadora. En esta ocasión ha sido la parte de arriba de las 12. Entonces he metido la luchadora. Y como veía que estaba metiendo la luchadora enfrente del monolito y que luego también se podía enfrentar contra una reina. Porque intenta no meter la luchadora contra héroes, aunque lleves el zorrillo. Pero entonces le he metido los esqueletos al monolito en esta ocasión. ¿Vale? Y eso mismo, ahí al centro, pues ahí sigues rabiando, sigues congelando. ¿Vale? Sobre todo es importante congelar. Sobre todo un centro como este Antidós, que tiene catapultas junto al ayuntamiento, infiernos. ¿Vale? Es mucho daño, salpicadura que te va a caer ahí todo rápido. Pues ahí tienes que estar congelando. ¿Vale? Pum, pum, congela, congela. Y luego, por lo mismo que antes hemos visto, me estoy guardando la luchadora con la invisibilidad. ¿Vale? Donde yo vea mejor. También tengo una habilidad para guardármela. Ahí he metido la habilidad. Y ahora, pues la invisibilidad será también para luchadora nuevamente. También tengo la habilidad de la reina, que me la ha podido guardar. Si tú ves que vas muy apurado al ayuntamiento, usa la habilidad de la reina al ayuntamiento. ¿Vale? O si te queda muy poquita vida de la reina. De normal no, porque tienes bastante tanqueo y te se tanquea bien. Pero ya os digo yo que, por ejemplo, la explosión del veneno, con la reina con poquita vida, se te va a morir ahí. Y a veces, pues te interesa usarla antes, para eliminar antes al ayuntamiento. Y aunque pise la reina el ayuntamiento, que sea con bastante vida y puedas salir de él. Y aún así, te se quita la aura que otra defensa o alguna cosita. ¿Vale? Y eso está bien. Habéis visto también como he repartido bárbaros de limpieza, el mago de limpieza, arqueritas y demás. Y la habilidad, bueno, aquí me ha sobrado la invisibilidad. Muchas veces me sobra. Pero es más que nada por eso, ¿vale? Es para la luchadora. ¿Ok? Y los esqueletos para entretener defensas. Bien sea para la luchadora o para otras. Bien sea, pero sobre todo, para infierno es único y para monolito, ¿vale? Que son las que más daño hace a tropas grandes, como los héroes, como las druidas, ¿no? Que con mucha vida, ¿vale? Pues eso es lo que se interesa entretener. ¿Ok? Aquí vemos una aldea estilo simétrica. También se puede ser un estilo anti-2 esto. También se puede definir. Pero con los compartimentos nos anillo. ¿Ok? Entonces lo que hago yo es... Porque, claro, aquí los bárbaros que pueden limpiar exterior. Si aquí tengo un muro directamente y es por donde voy a entrar. Porque yo, por ejemplo, por aquí he visto mejor entrar por la zona de arriba. Veía bastante daño y demás. Entonces veía más contundente ahí que no esa frenada que me iba a pegar ahí al final los héroes. Entonces lo que he hecho aquí es limpieza de bárbaros. Ha salido un tesla. He metido unos barbaritos más y me he guardado unos cuantos para limpieza. Tanqueo con golem, ¿vale? Hago una incursión. Aquí voy a hacer lo mismo de doble incursión. Pero bueno, tampoco va a ser tan púlida porque no podía limpiar con bárbaros más. Pero sí que he limpiado estos edificios para que no se me vaya por ahí el reino y la reina. Entonces aquí hago lo mismo. Doble incursión. Me espero soltar la reina. A que me abra el muro y ahora que está abierto el muro es cuando ya soltaré la reina. Y también he metido las druidas por ahí. Entonces las druidas yo sé que me van a hacer como un corte, ¿vale? Ahora mismo me han hecho un corte por arriba. Uso la habilidad del centinela para proteger también la máquina que me siga avanzando y abra paso. El rey si me ha ido por arriba no pasa nada, pero la reina sí que me va al centro donde yo quería. Las druidas también girarán, ¿vale? Después de esas defensas van hacia el centro. Por eso también estoy limpiando por aquí con bárbaros para que nada, ni las valkirias ni nada, me quieran ir por fuera. La idea es que estoy dirigiéndolo todo hacia ese centro. Luchadora de apoyo por la parte de las nueve, ¿vale? Porque he visto ya que me salió un tesla y me interesaba que me limpiase por ahí. Sale castillo, veneno y también congelo. También he congelado el ayuntamiento que es una parte importante. Aquí cerca del ayuntamiento es donde he metido la curación, ¿vale? Para las druidas, igualmente van a recibir bastante daño y tal. Aquí el rey ya lo tengo en el ayuntamiento que estoy, si os fijáis, estoy todo el rato usando los hielos para frenar ese daño y sobre todo una aldea que tiene tanto daño concentrado. No solo el ayuntamiento, sino también las catapultas o otras defensas que veo yo que me interesa frenar. ¿Vale? Frenar ese daño. Para llegar ahí, tengo ahora lo que os decía todo el rato, la luchadora con una invisibilidad, que es lo que me estoy guardando todo el rato. Ahí la reina, lo que os decía antes, mira, buen ejemplo. Buen ejemplo, lo que os había dicho antes. No uséis tan tarde la habilidad de la reina porque ahora, por ejemplo, se va a morir simplemente con el veneno, ¿sabes? Y ahí la reina me podía haber quitado incluso ese cañón, un gordo doble de rebote del final. Por eso interesa usar la habilidad de la reina a veces antes, ¿no? Con media vida de la reina o cuando ya tiene encarada una defensa importante. Vale, pues aquí el tornado me frena un poquito, pero no pasa nada. Y además las druidas me han quedado bastante vivas, ¿vale? Es que, bueno, en base estilo simétrica también se opta por la opción de la doble incursión, que le llamo yo, ¿ok? Digamos que la anti-2 es más todo a saco, para que no te ruede. Haces cortes, ¿vale? Por los laterales con una druida y unos cuantos barbaritos, donde tiene por qué rodar de más. Con eso de normal es suficiente. Y sí que metes todo a saco al centro. Y la luchadora ya es la que da la vuelta, ¿no? A la aldea. Y aquí, en las anti-3 o también en las simétricas, haces la doble incursión y también la luchadora la metes si te se ha quedado algo atrasado, como ha sido el caso de la anti-3, o en esta simétrica, para reforzar, para que den la vuelta por el último, por la parte exterior de la aldea, por las últimas defensas. ¿Ok? Pues ahora vamos a ver cómo atacar a las aldeas Vox. Las aldeas Vox hay que atacarlas como si fueran anti-2, ¿qué me estás contando? Pues sí, pero no siempre del todo, ¿vale? Porque muchas veces quizás el ayuntamiento esté fácil para meterle al rey, de ahí te interesa meterle al rey. Pero de normal se hace esto que estamos viendo aquí. Habéis visto, druida en cada lado, ¿vale? Haciendo corte, unos cuantos bárbaros, y luego metes el golem, todas las druidas, y ya la incursión de héroes, ¿no? Junto con las druidas y las valquirias. ¿Vale? Todo a saco. Y ahora tienes que buscar un poquito, he usado la habilidad de entrada, porque aquí de normal hay bastante daños en el castillo también y demás. También he metido ya la rabia, congelo al monolito, y aquí también tienes que buscar que no se te vaya por fuera los héroes y demás. Entonces, si puedes meter algún que otro bárbaro por los laterales para limpiar, hazlo. Luego también, curación y rabia, ¿vale? Para avanzar es rabia, curación, rabia, para que te avance todo. Y lo que se me ha quedado más atrasado, que he visto que en esta ocasión ha sido al lado de las nueve, es donde he metido a la luchadora. También busco entretener defensa. Por ejemplo, este infierno le he metido ahí el esqueleto y también me queda una congelación y me queda una invisibilidad. ¿Vale? Estoy pendiente de la luchadora y estoy pendiente de donde necesito la congelación. De normal, la congelación será seguramente para la zona del ayuntamiento. Ayuntamiento de infierno único y demás, porque aquí tienes que buscar también que esas druidas te sobrevivan, sobre todo, por lo menos hasta este punto, porque ahora te ha abierto el muro para llegar al ayuntamiento, ¿vale? Y eso es lo que te interesa. Entonces, si ya congelo, para que me aguante un poquito más, el rey se me ha ido de vareta. Y también le he metido ya limpieza por detrás, ¿vale? Para que no se quede ningún edificio, esas druidas limpien lento, pero hacen trabajo. Y aquí tengo la reina encarada. Entonces, aquí la invisibilidad o sería para la reina si la tuviera bastante bien, que podría usarla en la reina, o bien para la luchadora que viene también para hacer ayuntamiento. Un poquito más arriesgado este ataque, pero es así. Decido a la reina. Eso ya depende, ¿vale? De lo que tú veas mejor. Pero gracias a una y otra, y aquí mira la reina, la reina no la está atacando, hasta que tumba el ayuntamiento, ¿vale? Esa es la lección que he hecho que veía yo ahí conveniente. Es decir, la invisibilidad siempre es para la luchadora, menos si tú ves algún punto clave que digas aquí, me interesa. Como habéis visto ahora, pues es ahí, ¿ok? Os voy a traer otra estrategia que me parece más fuerte que esta, pero no tan sencilla. Pero eso será en un futuro vídeo, y me gustaría que dijerais en comentarios qué opináis de este ataque, de este ejército. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mucha suerte en los ataques!